En cuanto salgamos del virus, España va a afrontar una ruina económica y social. Y por eso quiero pedir hoy que todo el mundo trabaje para que se reconstruya el diálogo social. No cabe tomar medidas aisladas ni unilaterales. España necesita grandes acuerdos y no solo políticos, que cuanto más transversales, cuanto menos frentistas sean, más van a ayudar a que sean duraderos en el tiempo. España necesita hoy, como esta región dentro de España, acuerdos lo más amplios y generosos posible con perspectiva que, por supuesto, pasan por los sindicatos y por los empresarios. Gracias. 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 Gracias.